La matica A ponerle pedacito de mata A la de José Eso está arriba de una vez Suscríbanse mi gente, dejen su like Ahí sí Le va a pesar Mira allá el fondo Mira allá, mira ahí Ah, pero tiene que ponerle lo que hay Yo le ponía cola de trapo Y a veces le ponía Te digo que cola y mata Y volaba Y a vos Infantil Y ahora Le hizo los grineos mal Como él dice Y a vos Infantil O un abusador Mira allá Lo ofendió derechito Mira ahí Es para arriba Es como nosotros Vamos para arriba mi gente Ay, ay Se amarran de ahí Jálale, jálale Se hicieron ahí Se hicieron Se hicieron de ahí Se hicieron Se hicieron Se hicieron Se va a amarra Ok, vale Te va a amarra de ahí Me amarra yo Jálale, jálale Si te va a colar Pégate allá Jálale, jálale confirmation Se hicieron de ahí Rosado Se hicieron Se hicieron de ahí Para arriba Se hicieron de ahí Y universes